4, 3, 2, Q Luz del Alba, quienes son orgullosas de sus raíces y costumbres Es gente haciendo televisión para informar, entretener y divertir Pues la televisión es un medio importantísimo en la actualidad El internet junto con la televisión hacen un conjunto maravilloso Y creo que es tan importante para toda la sociedad En cuanto a temas de tecnología, deportivo, cultural, entretenimiento Este 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión Y fue instituido desde el año de 1996 por la Asamblea General de las Naciones Unidas Esta fecha recuerda cuando se realizó el primer foro mundial de la televisión en la ONU El objetivo es incentivar la producción, difusión y el intercambio de programas de televisión Centrados en los temas de la paz, seguridad, desarrollo económico y social Así como la promoción del intercambio cultural La televisión juega un rol importantísimo en materia informativa El ser oportunos, el tener la capacidad de ser veraces De estar justamente en el momento justo a la hora indicada Lo hemos vivido con fenómenos como el terremoto Ahorita debemos de estar muy pendientes y debemos de saber que estamos en el pleno siglo XXI Por lo tanto la tecnología ha cambiado, ha evolucionado Entonces ahorita también con la nueva ley de que es todo digital Entonces nos damos cuenta que ya hemos dado un brinco muy grande Toda la tecnología y la capacitación constante son para servir mejor a la población Cada año, cada 21 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Televisión Con las imágenes de Líbano Pinto Antonio Mendoza Náfate 10 Noticias